Bueno, tus primeras impresiones de ser el nuevo jugador de Barcelona. Bueno, la verdad, muy contento. En el principio, mandarle un saludo muy grande a todo el pueblo barcelonista. Me siento muy orgulloso de poder formar parte de esta institución, que creo yo es la más grande de Ecuador. Bueno, espero que junto a mis compañeros y todos los que formamos parte de trabajo del plantel de este año, consigamos logros importantes para el club. ¿Qué es lo que te llevó a elegir el ponerte la camiseta de Barcelona para este 2018? La verdad que, bueno, tuve un año en el Deportivo Cuenca en donde lo enfrenté y por ahí conocí más a fondo lo que es la vida del Barcelona en el día a día acá dentro del país y lo que representa internacionalmente. Uno ya lo conocía, pero es una institución gigante y para mí es un paso adelante en mi carrera y creo que fue el más correcto. Espero y le prometo a la gente, sobre todo, respetar al club, a la institución en un principio y en todo lo que respecta a mi contrato y luego dentro de la cancha dar lo mejor de mí. Bueno, ¿cómo te has sentido ahora en estos pocos días que te has ido integrando a poco con tus nuevos compañeros? La verdad que muy bien vestir estos colores, tener el escudo de la institución, es una sensación muy linda, en un principio mucha ansiedad, muchas ganas y la verdad que agradecer desde ya a mis compañeros que desde el primer día me aceptaron como uno más y bueno, eso ayuda para que me pueda adaptar más rápido. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando te tocó jugar en el Monumental? Sinceramente, una impresión de asombro, de ver un estadio muy lindo, muy bien tratado y bueno, cuando se llenó de gente desde el primer momento que prisé el Monumental, en el primer partido en que jugamos en contra, la verdad que era una sensación de querer estar del otro lado, el tratar de ser parte de este club que es muy lindo y que bueno, jugar un estadio así motiva. Bueno, ahora se viene la febrera cop y luego la gran noche a María, que seguramente te han contado mucho sobre eso, ¿no? Sí, bueno, ahora aprovecho la oportunidad de invitarlos a ser parte de esa noche, que va a ser una muy linda noche para todos, tanto como para nosotros desde este lugar y para la gente. Y la verdad que, bueno, muy contento de poder formar parte del plantel para esta Florida Cup también y bueno, espero que nada, que podamos dar una buena impresión, así la gente se emociona y saben que van a tener un equipo muy competitivo para lo que va a ser todo el año. Bueno, te dejamos en la despedida y las últimas palabras para la hinchada de Barcelona, que seguramente te quieren ver convirtiendo, muchos goles. Como ya se lo dije, un agradecimiento y un saludo muy grande a la gente que sigue al club, que lo hace con mucha pasión, son muchos y bueno, sinceramente ya desde un primer momento en las redes sociales me hicieron sentir el cariño y la verdad que desde mi lugar solo puedo tener palabras de agradecimiento y bueno, volver a recordarles que...